La preocupación de los catalanes es el paro, la corrupción y la precariedad laboral. ¡Salga de su burbuja del cruces! Viven en una gran burbuja de un lazo amarillo. No se da cuenta que cuando usted puede hablar de todo, solo habla de lo mismo, del monotema. Señor Torra, está obsesionado. A los catalanes les interesan muchas más cosas. Usted no quiere ni puede representar a los catalanes. ¿Cómo lo va a hacer si ni siquiera nos considera catalanes a los que no somos independentistas? Con sus artículos xenófobos y supremacistas. Defender a todos los catalanes, a todos, señor Torra, porque es cierto que estamos divididos gracias a ustedes, sería hablar de financiación, sería hablar de servicios públicos, sería hablar de infraestructuras, sería hablar de dependencia, sería hablar de rudalías, que el otro día su portavoz dijo que, hombre, ¿cómo va a ir usted al señor Sánchez a hablar de rudalías? Es una cosa que afecta a centenares de miles de catalanes cada día para ir a trabajar. No, usted va a ir a cobrarle la hipoteca al señor Sánchez porque a usted Sánchez le debe la presidencia del Gobierno. Y, además, podrá usted ir al tivo porque sabe que podrá seguir haciendo las barbaridades que quiera y que se va a encontrar un señor Sánchez que mire para otro lado y que le diga, sí, sí, venga, señor Torra, aquí tiene su hipoteca. ¿Por qué? Porque ustedes abren chiringuitos políticos para fugados de la justicia, con el dinero de todos. Hacen limpieza en la cúpula de Mossos mientras tapan el espionaje a los no independentistas. Ustedes siguen excluyendo a millones de catalanes con símbolos que no representan a todos. Y hoy mismo se van a reafirmar en la moción de la CUP, en la ilegalidad y en la confrontación, otra vez en la independencia. Vaya talante de diálogo, vaya normalidad, señor Iceta y señor Sánchez. Y usted ayer, en frente de las prisiones, como si fuera no el presidente de la Generalitat, sino el presidente de un CDR, de un comando separatista, no se da cuenta de que es absurdo cuando, además, usted mismo tiene la gestión y el control de esas presiones, señor Torra. Ahora, Sánchez no se debe confundir en su reunión, porque dialogar y negociar con usted no es dialogar y negociar con Cataluña, sino con el separatismo. Pero, sobre todo, señor Torra, usted no se confunda, porque su plan ilegal de ruptura no tiene en frente a un gobierno de Sánchez débil que les debe la presidencia, no. Tiene en frente a más de media Cataluña y a una democracia consolidada del siglo XXI de la Unión Europea que se llama España.